Listo. Buen día. Hola, buenos días. Muchas gracias por conectarse, por estar aquí un sábado más de capacitación para beneficio de tu negocio, de tu equipo. Y bueno, pues comenzamos con la capacitación básica. Gracias a Lulú que me hizo favor de abrir la sesión porque, pues, como algunos saben, ando acá en Indiana con Andrea y en el lugar que estamos no hay conexión de Wi-Fi. Entonces, bueno, comenzamos. Y quiero presentarles a Gris. Ella se llama Griselda Meléndez Juárez. Ella es diseñadora textil de profesión, pero networker de corazón, amante de la nutrición celular y de siempre estar aprendiendo cosas nuevas, apoyando al equipo también y compartiendo todo lo que sabe. Le encanta sentirse libre. Actualmente es constructor y es motivador platino premier. Así es que, bueno, adelante, Gris, y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos, a todas. Me alegra mucho verlas. Muchas gracias, Lau. Yo te miro mucho porque tienes ese servicio que siempre estás dispuesta a ayudar y siempre es súper linda y súper, súper positiva. Eso me encanta. Eso me encanta. Me encanta. Muchas gracias. Este, bueno, les voy a compartir. Sí, 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 la vemos. Perfecto. Bueno, pues a mí me toca, voy a darle la capacitación básica. Este, qué gusto verlas conectadas. Las felicito porque pues es un sábado. Hoy podrían estar durmiendo, desayunando con la familia y sin embargo están aquí dispuestas a aprender y a participar para crecer su negocio. Bueno, pues esta es la capacitación básica y les voy a decir lo que vamos a hacer hoy. Hoy prácticamente lo que vamos a hacer es una, conocer a tu equipo que es G Plus y la otra es conocer las tres primeras cosas que hay que hacer en tu primer mes para arrancar tu negocio. Entonces, bueno, si tú estás aquí es porque tienes un negocio de Usana y es súper importante que empieces a conocer todo esto porque entre más rápido conozcas, esto es un vehículo que te va a servir para pues alcanzar ciertos sueños, ¿no? Cada una traemos sueños diferentes, pero el vehículo es el mismo. Entonces, a medida que aprendamos y que entendamos el sistema de este, podemos arrancar de una manera más rápida. Entonces, la primera es, ¿qué es G Plus? Bueno, independientemente de que tú tienes un negocio de Usana y de que todos somos Usana, de que todos somos parte de esta compañía maravillosa, a veces existen equipos que nos apoyamos, nos apoyamos con un sistema y nos apoyamos con un acompañamiento en lo que tú sabes despegar tu negocio, ¿ok? Entonces, bueno, entonces para nosotros es importante que conozcas la visión de G Plus porque como te dije, o sea, cada uno tiene nuestros sueños, todos vamos de la mano y vamos siguiendo ciertos principios. Entonces, somos una comunidad de personas que vivimos nuestros valores en plenitud, estamos comprometidos a mejorar nuestra salud todos los días y estamos enfocados en crear mejoras tangibles en la vida financiera de nuestros socios. ¿Por qué? Porque entre si ayudamos a más personas, más crecemos. Este negocio es maravilloso por eso. Ahora, nuestra, ok, recibimos continuamente testimonios que nos confirman también cómo contribuimos a la salud y mejora financiera de nuestros socios y clientes, porque esa es la maravilla. No solo ayudamos en cuestión financiera, sino tal vez poco a poco tú vas a ver cómo tus socios, tus compañeros van a ir mejorando en salud. Contribuimos activamente nuestra sociedad a través de programas de programas que mejoran y fomentan la salud en nuestro país y en el mundo. Ok, ahora, nuestra visión para el 2023 en nuestro equipo es que tengamos al menos 100 líderes cobrando 600 dólares a la semana. Eso es maravilloso, estamos por encima del promedio de sueldos, entonces, pues de ti depende, ¿no? Si te quieres sumar a esto, ¿no? Y quieres ser uno de estos 100 líderes cobrando 600 dólares a la semana. Tenemos una tasa de retención del 50% y tenemos por lo menos 10.000 clientes preferentes enamorados de nuestros productos. Tú ya te irás dando cuenta. Ahora, nuestros valores son comunidad, excelencia, salud, integridad, ¿ok? Para nosotros eso es muy importante. Ahora, las tres actividades que vas a realizar en tu primer mes son estas. Número uno, consumir productos Fumsana. Número dos, aprender el sistema, consiguiendo cinco clientes y dos distribuidores. Y número tres, que conozcas tus recursos. Ahora, lo primero es consumir los productos. ¿Por qué? Porque nosotros somos producto del producto. Somos el ejemplo a seguir en nuestro equipo, con nuestros clientes. Entonces, a manera que tú empieces a consumir los productos, te vas a dar cuenta del cambio, vas a saber lo que se siente y entonces va a ser mucho más sencillo que tú empieces a transmitir esta labor. Pero, imagínate, la visión de la persona que fundó Fumsana es esto. Sueña con un mundo libre de dolor y sufrimiento. Sueña con un mundo sin enfermedades. ¿No te encantaría no tener enfermedades aquí en el mundo, no? La familia Fumsana será la familia más saludable sobre la tierra. Por parte, mi visión, amen la vida y vívala en toda plenitud, en felicidad y salud. ¿No te encantaría unirte a todo esto? A mí sí. Creo que me encanta. Es algo que disfruto de mi empresa y que día a día, conforme nuestro negocio crezca, también iremos ayudando a esta labor. Ahora, como yo te dije, lo primero es consumir los productos. A eso nosotros le llamamos presumidor, que es un consumidor profesional de los productos. Entonces, te recomendamos, tú que estás arrancando, que por lo menos uses tres productos de Fumsana. ¿Por qué? Porque te dije que es importante que tú empieces a sentir ese beneficio, ¿ok? Entonces, es importante que aprendas tres beneficios de cada uno y que pongas atención de cómo te vas sintiendo y cómo con esto puedes ir construyendo un testimonio. Porque a veces no es lo mismo de nos dijeron que esto sirve para esto, a cuando digas, es que a mí me dolió un buen las rodillas. Me empecé a tomar esto y ahora subo y bajo escaleras, ¿no? Entonces, creo que a medida que nosotros hablemos con convicción de lo maravilloso que son estos productos, también nuestros clientes y nuestros socios seguirán enamorando de ellos. ¿Por qué? Porque los hechos cuentan, pero las historias vienen. Entonces, hoy en esta sociedad estamos haciendo un cambio. La gente ya no hace caso a un comercial X o a un espectacular. La gente cree en la palabra de los demás y en la recomendación. Entonces, es importante que vayas creando tu propia historia sobre los productos. Ahora, como yo te dije, es importante que conozcas también un poco más de lo que tú tienes en tu negocio. Te voy a contar rápidamente para que tú te puedas mover más fácil, ¿ok? Los cinco productos que más se venden, es una, son los essentials. Nosotros decimos, es nuestro Ferrari, ¿no? Porque tú vas a encontrar muchísimos productos de vitaminas y minerales en los sanateles, pero ninguno como el de nosotros. El de nosotros es un multivitamínico que integra todos los nutrientes para garantizar una nutrición óptima. Pero no solo eso, o sea, nuestros essencias nutren, protegen y renuevan las células de todo el cuerpo. Eso no cualquiera. Entonces, tenemos una tecnología, ya podrás conocerla más adelante. O ponte a leer un poquito más de la tecnología que nosotros tenemos y lo que nos hace únicos. Ahora, el Biomega. El Biomega es una maravilla. Mira, aquí no vendemos productos milagros, pero el Biomega de verdad es muy bueno y sirve para muchísimas cosas. Y la gente dice, oye, pero tú me estás diciendo que tus productos no son milagro. No, no son milagro. Pero el Biomega tiene que ver con las células del cuerpo, con la membrana celular. Y adivina dónde tenemos células del cuerpo. En todo el cuerpo. Entonces, imagínate en todo lo que te puede ayudar. Son grasas saludables, omega 3, con vitamina D. Apoya al sistema nervioso. Favorece la humectación de la piel. Contribuye a bajar los niveles de triglicéridos y colesterol. Ayuda a regular el sistema inmunológico. Entonces, tiene muchísimas bondades y te va a ayudar en todo el cuerpo. ¿Ok? Ahora, el Procosa. El Procosa es una glucosamina con una fórmula poderosa de cúrcuma. Esta ayuda a la salud de las articulaciones, coyunturas. Contribuye a desinflamar y lubricar las articulaciones. Apoya la regeneración del cartílago. Entonces, este producto, aunque mucha gente a veces ya te diga, no, yo ya tomo glucosamina. A mí ya me mandan eso. No, de verdad. Yo tengo clientes que, aunque ya tomaban el producto, es algo muy similar, probaron el Luzana y ahora no lo dejan. Llevan años tomándolo. ¿Por qué? Porque gracias a eso se han revertido operaciones, se pueden mover nuevamente. Y más que nada, disfrutar de una vida sin dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando les duelen las rodillas. El otro producto, y del que tú vas a ver ahí, sí, cambios rapidísimos, es el Rep3. El Rep3 es una bebida energética natural, que no tiene taurina, tiene solo dos gramos de azúcar, tiene té verde, té blanco, té rojo, rodeola y ginseng. Esta bebida lo que va a hacer es elevar tu nivel de energía. Entonces, para esas tardes que ya nos sentimos súper cansados o que nos da el mal del cuchi después de comer o ese tipo de cosas, tú te tomas el Rep3 y de repente te sientes como si fuera la fresca mañana, como si fuera mediodía. No creas que te vas a acelerar, sino solamente tu nivel de energía va a mejorar y vas a tener una respuesta más despierta a tu entorno. ¿Ok? Y estas maravillas son el NutriMeal. Estas son malteadas, listas para comer, son reemplazos de comida. Entonces, depende tú cómo las vayas enfocando, pueden solamente ser un reemplazo de comida para personas pequeñas, grandes, adultos mayores. Y, o sea, la practicidad, el tiempo que te ahorran y el saber que vas a estar súper bien nutrido es buenísimo porque tenemos los tres, o sea, aparte de los tres macronutrientes que tenemos, tenemos micronutrientes en este producto. Son proteínas de muy buena calidad, carbohidratos saludables necesarios para la energía del cuerpo y gramos es muy buenas necesarias para el funcionamiento del cerebro. Tienen 15 gramos de proteína, tu cuerpo va a asimilar súper bien, puede ser de soya, de suero de leche o proteína vegetal y tiene 8 gramos de fibra necesaria para el sistema digestivo. Sabías que la mayoría no tomamos la fibra necesaria y por eso tenemos trastornos digestivos. Con esto, o sea, ya estás teniendo una comida completa. Ahora, te voy a practicar de algo si se llama pedido automático. Bueno, tú sabrás, o sea, ya tienes tu negocio y ahora, ¿qué necesitas, no? Esto es maravilloso porque en cualquier negocio que tú emprendas, yo tenía una cafetería, tú tienes que mes a mes pagar una renta y a cambio de esa renta no te dan nada. O sea, te dicen, ah, qué bueno, bueno, ya puedes usar el espacio y puedes echar a andar tu negocio. Aquí, la renta de nuestro negocio le llamamos pedido automático. Lo hacemos cada cuatro semanas y son productos que consumimos. Entonces, qué maravilloso que por la renta de tu negocio te van a regresar productos, ya sean para ti, para tu familia o para que tú también los empieces a mover y empieces a dar a conocer tu producto. Es maravilloso tener la renta de vuelta y saber que tienes algo a cambio de eso, ¿ok? Ese pedido automático es súper importante. Tú que estás viendo este negocio como algo serio, es la base del ingreso residual y es lo que nos hace crecer más rápidamente. Entonces, este lo tienes que cambiar a más tardar el viernes previo a tu ciclo. Tu patrocinador te va a decir cuál es tu ciclo y te va a explicar un poco más acerca de cómo funcionan los ciclos en Usana. Entonces, ahora, es importante que tú sí sepas que al tener el pedido automático activo vas a cobrar bonificaciones semanales. Si no estás activo, solo vas a recibir el bono de clientes preferentes. ¿De acuerdo? Este negocio lo puedes jugar de muchas maneras, pero de ti depende si tú quieres como vehículo, una bicicleta, un coche, un avión. Entonces, infórmate más, acércate a tu patrocinador para que te explique más a profundidad todo esto. Ahora, ese pedido automático lo que va a hacer es ayudarte a tener tus tiendas abiertas. Al inscribirte tú en Usana y al comprar un negocio en automático, tú digamos que tienes tres locales que nosotros les llamamos centro de negocio. Al tener esos tres locales, tú decides si empezar trabajando uno aprendiendo en ese o empiezas de jalón, si quieres ganar más dinero, abriendo los tres locales. ¿Qué prefieres? ¿Tener un local abierto o tres locales? Eso lo decides tú. La diferencia aquí solo es, tú vas a pagar 100 puntos de producto en tu pedido automático si quieres un local abierto y vas a comprar 200 puntos de producto en tu pedido automático si quieres tres o más negocios. Ya te contaremos cómo tener más negocios. Entonces, recuerda, cada pedido automático se programa más tarde del viernes antes a tu ciclo, que tu ciclo es cierta semana de cada mes y aparte vas a tener el 10% de descuento extra sobre el precio perfecto. Entonces, eso está maravilloso. Ahora, el paso número dos. Ahora que ya más o menos entendiste cómo empezar a conocer los productos, cómo consumirlos, ahora lo importante es también empezar a crecer tu negocio. Ahora, te vamos a dar dos misiones. Las primeras dos misiones es tener cinco clientes y dos socios. ¿Ok? No crees que te vamos a decir ¡Ah, ya! ¡Adiós! ¡Consíguelos! Vas a tener un acompañamiento. Esto es solo al comienzo para que sepas cómo los adquirimos, pero tu patrocinador te va a ir acompañando en todo este proceso mientras tú aprendas a volar. ¿Ok? La meta número uno son tus primeros cinco clientes. ¿Ok? Para eso nosotros tenemos una estrategia que se llama las juguetas. Y lo que hacemos es que piensas en las personas que ya... O sea, que tú ya conoces, que tienes a tu alrededor. Porque recuerda, nuestro negocio funciona por toda la gente que recomendamos y nos consume productos en nuestro negocio. No nos paga por cuántos socios tenemos, por cuántos clientes. Nos paga por el consumo que se empieza a hacer a partir de nosotros. Tú ya tienes tu negocio virtual, ahora échalo a andar. ¿Cómo es eso? Pues entonces vas a empezar a buscar personas que, por ejemplo, aquí tenemos cinco ejemplos que ya usan suplementos. Entonces, a lo mejor tú ya conoces personas que ya compran suplementos cada mes en el súper, en la farmacia. Entonces, es invitarlos a que conozcan tu marca. Ahora, vas a buscar a otros, vas a hacer una pequeña lista de todos los que conozcas que ya consumen suplementos. Vas a hacer otra lista de todos los que tengan dolor de articulación. Vas a hacer otra lista de todos los que quieran bajar de peso. Vas a hacer otra lista de todos los que quieran mejorar a la digestión y otra lista de los que quieran tener más energía durante el día. Todos conocemos personas de este tipo. Todos conocemos a alguien que nos dice ay, es que tengo gastritis, es que tengo colitis, no, es que estoy bien gorda, quiero bajar de peso, no, subí demasiado y ahorita pues estoy viendo qué voy a hacer para bajar de peso o ay, me duelen mis rodillas cuando subo, cuando bajo, no quieren hacer ejercicio o siempre faltan los compañeros hasta del trabajo o las mamás que te encuentras de tus hijos, no sé, ¿no? Que te dicen ya en la tarde y dicen no, ya no puedo más, me siento súper agotada. Entonces, tú vas a pensar en todas esas personas que tienes a tu alrededor y vas a hacer que estás lista para empezarlos a invitar a que conozcan tu producto porque esas cubetas que nosotros tenemos ya tenemos ciertos productos que sabemos les van a ayudar para eso. Entonces, si ellos te hacen caso, de verdad, no te van a soltar tu producto. Entonces, ya con tu patrocinador revisa un documento que se llama Forma de Inicio para ver un poco más de los productos y puedas saber ya cómo pedirlos, que te recomendamos y todo, ¿ok? Ahora, estos son unos yones que quiere decir, no quiere decir que los vas a leer tal cual, es un ejemplo de cómo tú podrías empezar a invitar a la gente a que conozca tu producto. Entonces, lo que vas a hacer es así de, ah, pues hola Juanita, oye, ¿cómo estás? ¿no? Oye, fíjate que estoy trabajando en una compañía de salud que se llama Osana y te busco porque me acordé que me contasas siempre que querías bajar de peso. Y, no sé, que batallabas con la digestión. Creo que estos productos te pueden ayudar. Me encantaría que los probaras. Te puedo dar más información, podemos platicar, este, te invito a un café y te explico. Eso ya depende de ti. No lo leas tal cual, no te cartones, usa tus palabras, sé tú misma, sé auténtica, ¿ok? Y ya dependiendo de lo que ellos te preguntan, pues ya vas a dar el seguimiento, ¿no? Por ejemplo, ya si dice, ah, no sé, ya me interesa, no sé qué, tú le puedes decir, ah, pues te van a llegar a tu casa, puedes pagar con tarjeta de crédito, de débito, en efectivo, o ya verás y puedes adaptarlo a sus necesidades, ¿no? Ahora, este es otro, 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 en donde tú puedes más bien promover ahora experiencias, ¿no? Esas experiencias es, por ejemplo, oye, fíjate que estoy trabajando en una compañía de salud y te busco para pedirte que me hagas el favor de probar unos paquetes de productos y que me des tu opinión. Entonces, a veces la gente te encanta dar opiniones. Entonces, a veces es fácil hacer que no, que les digas, oye, cambia tu producto, o algo así, sino que te den su opinión y entonces ya ves cómo le haces llegar a un paquete, ya sé que se lo regales o le pongas un precio. Puedes jugar de muchas maneras. Eso ya dependerá de tu caso, de tus, tú cómo quieres que funcione tu negocio y lo que todos nosotros que estamos aquí te podemos ayudar a que sea lo más conveniente para ti. ¿Ok? Ahora, es, ah, bueno, este es el de muestreo, el otro tuve más un kit, pero es básicamente lo mismo. Toma ese screenshot para que te quedes con los diálogos y dice, oye, fíjate, estoy trabajando en una compañía de salud, tengo algunos productos que darte gratis para que los pruebes. Lo único que te pide es que los uses tres días seguidos me digas me digas cómo te sientes con ellos. Entonces, es importante que tú conozcas con qué productos tenemos respuestas más rápidas y con qué productos necesitan más un seguimiento. Recuerda, nuestros productos no curan de la noche a la mañana malestar ni nada, pero desde la nutrición celular, desde adentro, vamos a ir haciendo que tu cuerpo funcione mejor, reaccione mejor y posteriormente él empiece también a renovarse, ¿no? Entonces, eso es para los clientes. Es importante que empieces a tener clientes porque ya sea que te ayude a pagar la renta de tu negocio o que empieces ya a sistematizarlos y que ellos empiecen a comprar a la compañía, a pagarle a la compañía y que la compañía les envíe a tu casa. Eso va a depender de ti. Si los tienes a fácil acceso o a difícil acceso si están en otro estado, si están en otro país, tú puedes hacerle llegar los productos. Ahora, la meta número dos es consigue tus primeros dos socios. Esto es súper importante porque aparte, imagínate, tú puedes conseguir cinco clientes, no te estamos diciendo que consigas mil, ni cien, ni tres mil. Podrías conseguir cinco clientes, pero si tú empiezas a hacer que tu negocio crezca con equipo, con socios tuyos, va a ser maravilloso porque si cada uno consigue cinco clientes, por ejemplo, tú con dos socios y esos dos socios tú les ayudas a conseguir cinco clientes, en tu negocio va a haber 15 clientes consumiendo tu producto cuando tú solo buscaste cinco. entonces, no te encantaría que esto se hiciera exponencial y ahí el poder de este negocio. Entonces, poco a poco lo irás entendiendo y vas a a ver la maravilla de lo exponencial. Pero empieza por esto, ¿ok? Vas a buscar una persona que sea constructora de relaciones, que cumpla con los valores de Susana, que esté dispuesto a hacer algo diferente, que tenga una actitud positiva, que sea enseñable, que tenga recursos para iniciar. ¿Por qué? Porque ¿cómo te gustaría que fuera tu socio? ¿No te gustaría que fuera una persona negativa o que diga ay, yo no voy a hacer nada? No. Entonces, ¿con quién quieres trabajar? Entonces, imagínate, esto es tu negocio. Entonces, o sea, casi ningún trabajo puedes decidir con quién trabajar. en este trabajo, por lo menos al principio, tú empiezas decidiendo con quién te gusta trabajar. Porque es una persona con la que vas a estar de cerca. Entonces, te voy a contar algo así. Más rápido, nosotros dividimos nuestro mercado cálido, típico, frío. Entonces, tú vas a arrancar con tu mercado cálido porque eso es más sencillo. Entonces, tú vas a buscar en tu entorno a las personas que te gustaría trabajar con ellas, que creas que este proyecto les ayude y que por lo menos tengan estas cualidades. Ahora, ese tipo de personas te vamos a enseñar a darles una personalidad. ¿Ok? ¿Por qué? Ahorita te cuento por qué. Entonces, para nosotros existen cuatro personalidades. Analista, conductor, servicial, promotor. ¿Ok? El analista va a ser reflexivo, como que va a pensar más, le va a gustar investigar. Todos tienen cosas positivas y negativas, ¿no? El servicial le gusta servir, le gusta ayudar a la gente. Entonces, como que eso lo mueve al promotor, pues es más amiguero, le gusta siempre estar con la gente, ser súper sociable y al conductor es más conmigo, le gusta más el negocio, le gusta ser como más directo. Entonces, si nosotros sabemos estas características, vamos a saber mejor cómo poderlos invitar. Entonces, junto con tu patrocinador, lo que vas a hacer es enseñar esta listita en donde vas a poner el nombre, qué personalidad, por qué a Usama le viene bien esta persona y por qué te gustaría trabajar con él. Una vez que tú decidas que llenes esta tablita, te va a ser mejor, te va a ser más fácil invitarlo porque tú vas a entender lo que puede ser atractivo para él o no de este negocio. Entonces, bueno, para estos tips, para invitar al mercado cálido, la invitación tiene que ser muy natural, genuina, los objetivos, no es inscribirlo, sino generar un vínculo. Empieza a dar a conocer tu negocio, no esperes que todo el mundo te diga sí porque te digo algo de una vez, no todo el mundo te va a decir que sí. Entonces, tú sigue, sigue invitando, sigue dando a conocer y empezarás a ver los resultados. Sé tú mismo con entusiasmo, sin exagerar, ten postura, ten seguridad de que esto funciona. O sea, si ya estás aquí, créetela, todos estamos aquí, te podemos decir que esto funciona. Entonces, no dudes, es una invitación, no una presentación. Entonces, no le des tanta información desde el principio. O sea, invítalo a que tenga más contacto contigo y le puedas dar a conocer tu negocio. ¿Ok? Sepárate del resultado porque muchas personas te van a decir que no, pero con las que te digan que sí, esto va a funcionar. Te voy a dejar estos screenshots del diálogo, de cómo los puedes invitar para que rompas el hielo, pero es un poco como lo que ya te enseñé de los clientes. Es unión para que tú los puedas invitar, no quiere decir que los leas tal cual. ¿Ok? Entonces, depende aquí, solo hay dos tipos de presentaciones. Nosotros tenemos una que es de uno a uno, es cuando tú invitas a alguien a un café o lo ves personalmente o lo ves solo en Zoom, pero eres tú y él. Esa se llama presentación de uno a uno. ¿Ok? Y tenemos otras que son las presentaciones grupales, que las hacemos en equipo, normalmente es un Zoom, o a veces llega a hacer una reunión, tú lo invitas a ese lugar, pero lo único que te voy a decir en cualquiera de las dos, lo que tienes que hacer es ayudarle a cerrar, a tomar una decisión. Entonces, justo cuando termine la presentación, ya sea personal o grupal, tú llévalo, llévalo a tomar una decisión. ¿Verdad? Entonces, lo que tú le vas a decir puede ser así, bueno, ¿qué fue lo que más te gustó? Puede ir a decir, ¿te gustó o no? O sea, porque si él te dice no y ya te cerraste la puerta, ¿no? Entonces, tú vas a enfocar a lo positivo, o sea, a que te diga qué es lo que más te gustó y ya, sobre su respuesta vas a saber con dónde llevarlo, ¿no? A lo mejor puede ser que le gustó el producto, que le gustó el negocio o el negocio no, pero el producto sí. Entonces, solo quiero que te quedes con esto, o sea, si a cada persona estarás, aunque te diga que no, te empieza a consumir un biomega, su salud va a mejorar, una, y tu negocio va a empezar a crecer. Entonces, no quieras que todos te digan que sí, el negocio, pueden ser muy buenos clientes y a veces son mejores, ¿eh? Entonces, mira, aquí te dejo otras posibles respuestas para que tú sepas qué continúa, ¿no? A lo mejor si quiere más información le puedes mandar, tenemos videos, lo puedes invitar a otra presentación o algún evento de salud que tenemos, tenemos diferentes recursos, aquí los recursos. Entonces, si conoces los recursos vas a saber qué poderle enviar o qué poder invitar y en qué puedes tú participar. Entonces, conoce todos tus recursos, el primero y el más valioso es tu patrocinador, como te dije, tu patrocinador te va a acompañar en este proceso. A lo mejor también es bastante nuevo igual que tú, pero seguramente tiene un día más o unas horas más, entonces, seguramente tiene algo que enseñarte y si no, por lo menos agárrese de la mano y vayan juntos, crezcan juntos. Pero, seguramente él te puede ayudar en muchas cosas. Entonces, la primera opción, acude a tu patrocinador, él te va a ir ayudando a tener este sistema, conocer todo lo que tenemos para que tú sepas cómo conocer tu negocio. El recurso número dos es el 800 de Usana. Es el teléfono de Usana. Todos tenemos derecho a ese call center. Entonces, si tu patrocinador por algo no te contesta o no pueden resolver la duda, hablen a Usana y ese es el primer contacto de dudas. Les pueden ayudar en todo, en hacer compras, en dudas, en hacer inscripciones. Es un call center que está, digamos, que al servicio de nosotros o sea que nos acompañan porque es nuestro negocio porque tu producto con esto no solo compraste vitaminas o productos, o sea, estás comprando todo un sistema. Tu negocio desde hoy ya es global, ya está en diferentes países. Entonces, apóyate de ellos. Ahora, también tenemos el número tres que es el negocio móvil. Tenemos dos aplicaciones que es Customer Connect y Hub. Estas dos aplicaciones te van a servir ya sea para ir monitoreando tu negocio y la Customer Connect te va a ayudar para ir llevando de la mano o ayudar a que esto sea más sencillo para que tengas tus clientes. ¿Ok? El número cuatro es The Sciences. Esta es buenísima. O sea, es una página buenísima que te va a ayudar con muchas dudas del producto, de que para que ayuda, de algunos males. Súper interesante. Métete, Lela. y de ahí tú puedes enviar la información muy certera a tus clientes o a tus interesados. Ahora, el número cinco es el grupo de Facebook. Pide a tu patrocinador que te agregue a los grupos de Facebook. Tenemos dos. Uno es Comunidad Saludable, el otro es G+, en donde crecemos y trabajamos en equipo. Damos noticias y ahí estamos como refrescándonos. Ahí vas a ver estas capacitaciones y muchas cosas más. Y el número seis es la agenda semanal de todos los entrenamientos que tenemos. Todos los lunes a las ocho p.m. tenemos el producto y eso te va a servir muchísimo para tener, para captar clientes y para que tus clientes se vayan enamorando más del producto. Entonces, trata de conectarlos, trata de que se enamoren de este recurso. Es súper bueno y conéctate tú para que empieces a conocer más de la salud y de cómo poder ayudar a tus clientes. El martes es beneficios del producto en donde te van a dar una explicación así como global de todos los productos que tenemos. Por lo menos al principio conéctate para que conozcas toda tu línea de productos y sepas de una manera muy sencilla cómo poder ayudar a la gente o si ya tienes clientes enamorados para que conozcan toda la línea. Entonces, ese es otro de los recursos. Aparte, tenemos el entrenamiento de negocio que es los lunes a las 9 pm y los sábados de capacitación. ¿Ok? Tenemos todos los días las horas poderosas a las 12 pm. Te puedes unir con el equipo que siempre estamos o está trabajando y siempre va a haber alguien que te pueda ayudar y te puedes dar cuenta de lo que estamos haciendo todos para crecer este negocio. ¿Ok? Entonces, ahora solo quiero que sepas después de esta capacitación inicial bueno, tenemos varios temas son 8 temas entonces por lo menos conéctate 8 sábados para que conozcas todos estos y a tus nuevos socios invítalos a conectarse para que sepan estos 8 temas que tenemos una adquisición de clientes donde te vamos a especificar un poquito más lo que ya te conté a otra retención de clientes de cliente diferente a fan cómo se van enamorando adquisición de socios 4102 que es lo de la tablita que te comenté este mi historia mis testimonios como te dijimos ¿no? Las historias bien entonces aprende cómo hacer tu historia mis recursos y herramientas feed en medios sociales quizá ahorita a lo que vamos a continuar y el plan de compensación entonces a medida que tú te conectes y tengas más recursos más información vas a entender mejor este negocio y vas a poderlo crecer como tú quieras entonces muchas gracias por su atención y bueno los dejo en la siguiente parte gracias Muchas gracias muy buena información y como dice Gris pues invitemos a todos nuestros socios a que se conecten para que conozcan los recursos con los que contamos para crecer nuestros negocios y bueno pues a continuación me toca presentarles a Elsa Elsa García ella es coach en cambio de hábitos de hábitos perdón es reiquista trabaja más de trabajó más de 21 años en el área administrativa actualmente está haciendo un curso de trifología perdón trofología y es cofundadora de equilibrio corporativo donde se dedican a dar talleres de bienestar a las empresas ella es esposa y mamá de Esteban actualmente tiene el rango de constructor y como dije pues bueno siempre dispuesta a apoyar el equipo explicando de manera muy clara los temas que nos que le tocan en este caso es fit en medios sociales ella este bueno este tema no es no se refiere a que estemos en forma sino se refiere a Facebook Instagram y TikTok adelante Elsa y muchas gracias hola Laurita buenos días a todas me da mucho gusto verlas estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy gracias por la invitación yo te admiro mucho muchas gracias por todo gracias por invitarme Laurita eres tú sí eres un ejemplo de fit también y no es de redes sociales bueno de redes sociales también y de tu persona maravillosa de todos estos cambios que has hecho en los últimos meses gracias bueno pues yo les voy a platicar déjenme poner mi mi pantalla este si la ven completa la pantalla si si la vemos a ver espérenme porque yo como que como que yo no la veo bien listo ya está bueno pues como como comenta Laurita ya está ahí el tema si se ve completita ¿verdad? todo bien muchas gracias bueno pues yo les voy a platicar sobre precisamente el fit en medios sociales como dice Laurita precisamente no no se refiere a a que a verse bien pero si a que te queda creo yo yo diría que si si es a que te queda que fit que red social te queda que que te viene bien y bueno los objetivos de esta de esta reunión es qué es fit en medios sociales y por qué es importante para un socio de ejemplos bueno y para esto pues yo aquí están las tres principales plataformas que que tenemos hay muchas pero pues estas son de las más importantes y como ustedes saben pues Susana es una empresa de vanguardia ¿no? y por supuesto no podemos quedar fuera de las redes sociales yo les voy a platicar mi experiencia porque si nosotros queremos crecer nuestro negocio nosotros tenemos que estar en las redes sociales y mi experiencia es que yo llegué a Usana a través de las redes sociales a través de las publicaciones que hacía mi primo y mi prima me empezó a causar curiosidad hasta que vi un video terminé hablándole para que me platicara sobre sobre Usana entonces imagínense el potencial que tenemos o sea yo creo que soy una de muchas que ha llegado a través de las redes sociales entonces es súper importante que estemos muy presentes en las redes sociales hoy todo el mundo está metido en las redes sociales y bueno pues tenemos tres para escoger de las principales ¿no? una es Facebook otra es Instagram y otra es TikTok yo creo que aquí viene cuál quieres manejar cuál te queda bien con cuál te acomodas yo te se dice que en Facebook está la generación X o sea hay más más personas de generación X y los baby boomers en Instagram están los millennials y en TikTok están los centenials entonces yo nada más les comento aquí que pues Instagram tiene la facilidad de que con lo que tú publicas en Instagram se va directo a Facebook entonces ahí cuando lo programas pues ya no tienes que está repitiendo o republicando entonces ya de ahí pues matas un pájaro de dos tiros y pues estaría súper bien que escojas la que te venga bien aquí por ejemplo lo que nos recomiendan es mínimo que sean dos dos porque luego si son muy demandantes ahorita vamos a ver la frecuencia de publicaciones y todo pero pues es lo que lo que se recomienda el segundo paso después de que tú ya decidiste ya sea tu red social que vas a querer con la que vas a querer trabajar y publicarte pues es definir nuestro nicho ¿no? tenemos dos opciones para esto uno con quién quieres compartir tus intereses el día de hoy ¿no? por ejemplo si los quieres compartir con mamás con personas que hacen ejercicio con personas que quieren bajar o sea definir a qué sector de la población le vamos a hablar y dependiendo de eso hacer nuestras publicaciones la opción dos también puede o sea si todavía no estás muy seguro y estás construyéndolo pues tienes la siguiente opción que puede ser ¿quién eras tú antes de Usana? ¿no? entonces aquí por ejemplo es el momento de empezar a contar parte de nuestra historia de cómo nos fue qué hacíamos antes de Usana o sea hoy me tomo las vitaminas en mi caso por ejemplo a mí mi salud me empezó a cambiar en tres días ligeramente o sea no así espectacular pero sí hubo un cambio ligero a los tres días de empezarme a tomar los esenciales entonces ¿cómo me sentía yo antes de Usana? pues cansada agotada pero después de Usana pues mi salud fue mejorando ¿no? y conforme pasa el tiempo todavía mucho mejor entonces de eso te puedes apalancar de esas dos opciones para empezar a definir tu nicho y después de que has definido tu nicho ¿a quién le vas a hablar? pues siempre va a ser importante que tu perfil de Facebook o de Instagram o de TikTok diga sobre ti ¿no? ¿qué va a decir? que va a tener una foto de perfil y pues yo te sugeriría la foto de perfil que vaya enfocada pues al mensaje que tú quieres transmitir en este caso por ejemplo si quieres transmitir salud pues lógicamente ¿verdad? no vamos a poner una foto con amigos tomando o echando cotorreo que pues o sea sí lo podíamos hacer sin problema pero pues hay que ser muy congruentes lo que estamos haciendo con lo que estamos transmitiendo ¿no? a lo mejor sí una comida algo mucho más light sí claro pero pues habría que cuidar la foto la foto de portada también y una breve descripción de lo que tú quieres transmitir ¿no? acuérdate tiene que ser muy congruente lo que uno quiere transmitir contra lo que uno está haciendo eso va a ser fundamental entonces pues ya vas definiendo vas creando tu marca y este y ya después de ese paso pues vamos a ver la frecuencia de la publicación por semana los expertos nos sugieren que se hagan dos contenidos propios de tu vida de tus intereses de lo que te gusta no precisamente de Usana porque por ejemplo pues a veces cuando las personas sienten que les quieres estar vendiendo pues ya después así como que ni voltean a ver tus publicaciones ¿no? o sea dices hoy hoy me inscribí en Usana y publicas todo de Usana y entonces como que no va siendo muy muy atractivo para las personas que te están viendo entonces pues somos la verdad que somos chismositos por naturaleza y entonces pues siempre estamos viendo ¿no? lo que sí que yo le digo mi esposo hay un mundo que nos mira entonces hay que ser muy cuidadosos con los que ponemos y que la gente se va viendo también cuáles son tus intereses y si van siendo los mismos que los tuyos pues te vas siguiendo con más ganas ¿no? también se sugiere que hagas al menos cuatro reposts los reposts de terceros es de algún artículo de alguien que admiras o que o que te gustó algún mensaje lindo que va contigo pues que lo repostees en tu en tu Instagram o en tu Facebook y que y que pues también igual ellos van viendo y se van sintiendo atraídos con tu con tu contenido y este y empáticos ¿no? con lo que si es que hay afinidad en lo que tú estás publicando contra lo que las personas están viendo y al final pues un producto de Usana ¿no? o de tu negocio ¿qué estás haciendo? ¿a dónde vas? por ejemplo las convenciones que o eventos o estas sesiones que estamos teniendo ¿no? de capacitación que la verdad que que es maravilloso que tengamos en el equipo y que 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 digas los beneficios por ejemplo si estás poniendo un producto de Usana a lo mejor la malteada y cuáles son los beneficios o cómo te ha cambiado o por qué te la estás tomando o sea acuérdate que la gente nos gusta saber por qué por qué lo hacemos entonces y crear expectativa y eso la verdad es que te digo yo he tenido la fortuna de a través de las publicaciones que 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 he estado haciendo y que hice he atraído este primos familiares de que oye que te estás tomando y se van haciendo clientes y así va creciendo no nada más este no nada más a nivel así como que familia sino con otras personas tu red de clientes o tu red de distribuidores entonces es importante ver la frecuencia de que estamos publicando no también siempre va a ser importante que generes interacción con preguntas haciendo preguntas de oye a ti te gusta no sé tomar chocolate oye entonces empiezas a a interactuar con las personas no también puedes hacer encuestas también se sugiere como buen este como un buen este pues sí que tu cuenta siempre estés respondiendo los comentarios de las personas no que si te comentan algo oye te ves muy bien pues tú también oye sí bien gracias yo te vi súper linda la última vez o guapo no sé como sean las relaciones con las personas que vas a interactuar y este también otra forma de generar interacción con las personas es este interactuar en publicaciones de terceros no con likes o sea si alguien publicó alguien algún amigo que tú crees que en algún momento pueda este o sea interesarse genuinamente por las personas sí pero a veces también hay que ser un poco intencionales de pues hacia dónde vamos a querer ir con esa persona en un futuro y a mejor presentarle ya sea el producto recomendárselo o por qué no el negocio no entonces ahí empiezan las interacciones empezamos a conocer a mucha mucha más gente y entonces nuestra red de amigos será siendo mucho más grande y es siempre va a ser mejor para nosotros otra de las cosas que también se sugieren pues es que diseñemos nuestra agenda no diseña tu agenda de publicaciones tú vas a definir tu ritmo a qué ritmo quieres ir si quieres publicar todos los días a veces el tiempo no nos da a veces como que pues sí nos tardamos en ver en construir cuáles son los los temas que queremos abordar y a veces nos estancamos entonces define el ritmo asigna un horario para publicar qué días a lo mejor dices oye yo no tengo para publicar toda la semana pero pues a lo mejor cada tercer día o dos veces por semana pero sí es importante que siempre tengas un horario para publicar que hagas una rutina que crees el hábito y no dejes de publicar porque pues el que no enseña no vende ¿no? entonces tú tienes que estar presente en las redes sociales como ya te comenté yo en mi experiencia yo llegué a través de las redes sociales y la verdad es que es así muchísimas personas el día de hoy están vendiendo sus servicios están vendiendo sus cursos están vendiendo sus productos a través de las redes sociales entonces si quieres crecer si quieres crecer tu organización de USANA y de clientes aquí pues definitivamente las redes sociales no podemos estar fuera y bueno pues sería anímate y empieza hoy ¿no? muchas veces y algo que yo te voy a platicar siempre estamos con el miedo ¿no? del que dirán del cómo nos verán si me veo bien si no es que no me gusta mi nariz es que no me gusta este yo me descubrí no les voy a confesar aquí me descubrí hace unos meses el año pasado más bien el año pasado no tiene mucho que mi voz no me gustaba entonces a veces tenemos que trabajar también en eso ¿no? en aceptarnos en vernos en querernos porque lo primero que hacemos es eso no es que no me gusta esto no me gusta lo otro tenemos que querernos muchísimo empezar a amarnos porque a veces tan solo tomarnos una foto le vemos mil efectos entonces bueno pues es anímate y empieza y no no lo dejes para mañana entonces hay que deshacernos de los miedos y pues yo espero que te haya gustado estuvo muy cortita si tienen alguna duda con muchísimo gusto se las se las resuelvo si es que lo sé y si no pues lo investigo y y les comparto yo mucho de lo que he aprendido aquí también ha sido a través del equipo de G Plus Laurita es una máster en redes sociales también y lo lindo de este equipo de G Plus es que siempre nos estamos ayudando siempre estamos en comunidad aprendiendo y la verdad es que pues yo estoy a la orden con muchísimo gusto y gracias Laurita muchísimas gracias así es me quedo con eso de que dices animémonos aceptémonos como somos y pues como salga la publicación porque pongámonos a pensar también que así como nosotros hay muchas otras personas que están en la misma situación y son con las personas que seguramente vamos a conectar y como dices pues apoyarnos entre todas con ideas de que si a alguien le funciona una cosa pues la otra lo puede implementar y ayudar a decir cómo lo hizo o darnos ideas así es que muchísimas gracias muchísimas gracias Lulú nuevamente por abrirnos la sala y pues nos vemos el próximo sábado en otra capacitación y es lunes pues en como dijo Gris en la capacitación de negocio del lunes a las 9 y antes en el lunes de salud que tengan feliz fin de semana y nos vemos ¿Quieren foto? Sí Bueno pues ahora le abran sus cámaras quienes puedan y que si se toma la foto con nosotros ok van a tomar la foto bueno a la cuenta de 1 2 y 3 listo ahí se las paso gracias gracias hasta luego hasta luego gracias gracias